Ser Podcast Ya viene para el retarro, remata, gol Baratzelia, gol Gol, 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 gol Gol De Baratzelia El mejor futbolista sobre el terreno de juego desde el que ha arrancado el partido Luis Enrique, dime de lo que presumes y te diré de lo que carecemos No es verdad que defendiéramos bien La única realidad es que Grecia prácticamente no pasó del centro del campo No se están comiendo la tostada No se están robando para salir rápido Cuando salen, tienen otra velocidad Y lo han vuelto a demostrar La pelota por banda derecha Lopcionice para ganar ahí la espalda de la defensa de España El balón que le cae tocado Libre de marca Por el lado izquierdo Al mejor al que tiene más calidad Baratzelia que se planta delante de Unesimón Que la pone con tranquilidad al otro palo con pierna derecha Y que adelanta a Georgia Se nos complica la vida Se nos complica el partido Pero queda mucho tiempo y hay que intentarlo En el 44 marca Georgia Georgia 1 España 0 Ojo Jordi Alba ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos ahí! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferran Torres! en la mejor jugada de la segunda parte del equipo español la llegada por esa banda, por banda izquierda la pelota al espacio que le deja Dani Olmo para Jordi Alba la pone Jordi Alba, creo que quiere embocar de tacón Morata al final toca pero no remata y libre de marca en el segundo palo, de primeras con pierna derecha y con el cancerbero batido, en boca para empatar Ferran y darle aire a España, marca España marca Ferran Torres en el once de la segunda parte ya llueve menos en Tbilisi, Georgia uno, España uno tira en vertical Pedri, juega encontrando el espacio con Dani Olmo Dani Olmo le pega, que gol gol, 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 gol gol, 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 gol 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 de España cuando estábamos a punto de cantar el paradón de Loria yo no sé que le hace la pelota en un extraño en el remate hay que intentarlo del mejor futbolista con Pedri con Jordi Alba de la segunda parte le pegó Dani Olmo con el alma con el exterior de la pierna derecha voló Loria repito cuando parecía que el portero iba a pararla para la portada del As el balón le hace un extraño la llega a tocar y se instala en la escuadra izquierda de la portería chutó con la derecha Dani Olmo hay que probar hay que tirar el que la persigue la consigue se la comió Loria anotó el segundo que sabe a Gloria Georgia 1 España 2 suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER la radio